¿Qué tal amigos? Después de tanto tiempo regresamos a los unboxing del material que tengo de Mónica Naranjo. Ya ha llegado el momento de Renaissance, el recopilatorio celebrando su 25 aniversario de carrera musical. Y vamos a revisarlo. Como podrán ver, pues realmente es una carterita de cartón, la cual en su canto trae el nombre del álbum. Y en la parte de atrás, las canciones incluidas en este recopilatorio, que la verdad está muy muy padre. Ya habíamos platicado de la edición mexicana, pero esta es la edición española. Tenemos las listas de canciones divididas en cada una de sus etapas. Canciones que nos hacía falta tenerlas en algún formato físico para poderlas escuchar en cualquier momento. Algunas canciones del tour Madame Noir. Y bueno, algunos buenos tracks en directo. Claro, editado por Sony Music. Ya saben dónde se encuentran las verdaderas ganancias. Eso en la mercadotecnia. Y pues vamos a revisarlo. Es un álbum bastante alto. Entonces, vamos a ver, partiéndolo por la mitad, tenemos esta foto de una pantera. Y este símbolo que hasta la fecha no sé qué significa. Si ustedes lo saben, pónganlo en los comentarios. Una cita que nos regala Mónica. Que de repente la extrañamos estas citas. En sus trabajos. Y vamos a revisarlo por dentro. Son cuatro partes. Cuatro secciones. En esta primera sección, por supuesto, tenemos el CD1. En la siguiente sección de esta carterita, el CD2. En esta sección de esta carterita, tenemos, claro, el CD3. Uno, dos, tres. Y en esta sección, tenemos algo muy interesante que está pegado. El libretito de canciones. En donde tenemos un escrito, hablando precisamente del renacer de Mónica Naranjo. Después de 25 años. Fotos representativas de cada una de sus épocas. En la época del disco Mónimo. En la época Palabra de Mujer. Ahí sí. De todas las grabaciones, Sony Music. Época Minash. Perdón, yo iba a decir Tarántula. Pero es Minash. Etapa Chicas Malas. Etapa, ahora sí, Tarántula. Uy, si ustedes pudieran tocar el papel, es bastante grueso. Es muy, muy lindo. Etapa 4.0. Etapa Lumna. Fotografías del videoclip tuyo y el loco amor. Esta canción la amo. Etapa Madame Noir. Y etapa Mesa Centricidad. Del videoclip Doble Corazón. Y bueno, pues aquí está pegadito este cuadernito. De este recopilatorio. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de los comparativos. Espero no revolverlos. Porque esto sí va a ser algo muy importante para el comparativo. Veamos la edición mexicana. Como podrán ver, esta tiene un terminado mate. Este tiene un terminado brilloso. Espero lo alcancen a ver por la calidad de mi cámara. Además de que los detalles de la pantera son muy distintos. Este está muy oscuro y este los detalles sí son altamente visibles. Además del tamaño, el acomodo de los títulos de las canciones es totalmente distinto. Y bueno, estas flores que están arrojando chispitas. Acá prácticamente no se ven. Vamos a ver el interior. En el interior, de igual manera, tenemos la fotografía de esta pantera. Insisto, es demasiado oscura. No se alcanzan a ver los detalles. ¡Ay! Yo estoy ahí al fondo. En cambio, en la edición española, los detalles son importantes. Veamos el comparativo de los CDs. Espero no revolverlos. ¡Ah! ¿Pero qué creen? Que aquí, en el primer sobrecito, en la primera carterita, viene el cuadernillo. La diferencia del final de la edición española. Y como podemos ver, la misma situación. Los detalles. Vamos a ir un poquito rápido. Prácticamente traen lo mismo. Acomodado en el mismo orden. Nada más cambia, obviamente, el tamaño del papel y la calidad del papel. Ya saben que luego nosotros nos venden aquí en México, algunas calidades un poco inferiores. Pero bueno, detallitos. Lo voy a pasar rápido. Realmente lo acabamos de ver. Lo único relevante es el tamaño de las imágenes. Un recopilatorio muy, muy lindo. Ahora vamos a ver los CDs, porque yo tengo algunas dudas que ahorita vamos a resolver. El CD1, edición mexicana, vamos a compararlo con la edición española. Ahora, ¿cuál era la duda que yo tenía? Si la imagen de fondo era la misma. Y sí, sí lo es. Coincide aquí el ojito. Y aquí también coincide el ojito. No los vaya a revolver. A ver, diferencias. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 2019. Ok. La edición de importación viene en inglés y la edición mexicana viene en español. Ya encontré una diferencia para que no se me revuelvan. Y además el acabado es distinto. Este está más opaco que aquel. Veamos el CD2. Y sí, el CD2 trae la misma imagen. Y el CD3 también trae la misma imagen. Perfecto. Bueno. Algo que vale la pena mencionar es que la edición española, esta edición española que yo tengo, tiene un error. Pero déjenme guardar los CDs y mientras les voy comentando de ese error. Resulta que cuando publicaron esta edición especial de manera internacional, después dieron un comunicado que había un error en el disco 3, en donde la canción de Tú y yo y el loco amor, versión piano, estaba mal y habían incluido en la edición de España o en la edición internacional, la versión original. Entonces, efectivamente, yo tengo este error. Si yo reproduzco este CD3, trae la misma canción que el CD2, o la misma versión del CD2 de esa canción de Tú y yo y el loco amor. no trae mi CD2, la edición a piano. Entonces, pues sí me desilusioné un poquito y pues teníamos la opción de aquel entonces de devolver el CD y nos iban a regresar el CD con la canción correcta. De hecho, aquí lo dice, Tuyo y el loco amor, piano y voz. Pues no lo trae, trae la edición normal del CD1. Pero, ¿qué creen? Si ustedes que están en México quieren escuchar esa versión, la edición mexicana sí la trae. Y sí trae la versión a piano y voz y se escucha hermosa. Entonces, si en determinado momento quieren escuchar esa canción en esa versión, en la edición mexicana viene. Otra cosa importante con la edición mexicana y la edición española o internacional es el orden de las canciones del CD3. En México empezaron con la canción Emperatriz de Mis Sueños y en el CD internacional empezaron con esta canción en catalán. No lo voy a decir, así que ustedes díganlo. Después, canción número 2, Tú y yo y el loco amor, en versión piano y voz. Y aquí la segunda es Emperatriz de Mis Sueños. Entonces, aquí el orden está un poquito extraño en México. Y en México la canción 16 es la versión en catalán. Y aquí la 16 es para siempre del concierto Madame Noir. Y los dos CDs terminan con Vivir así es morir de amor. De Camilo VI, versión Mónica Naranjo. Entonces, esto es lo bonito de los recopilatorios y los comparativos. Y bueno, pues ahí queda. El unboxing de Renaissance 25 aniversario Mónica Naranjo. Versión europea o internacional o como lo quieran ver. Y su comparativo. Me dio mucho gusto volverlos a ver después de tantas semanas. Cuídense mucho y adiós. 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 Adiós.